6 y 23, nuestro compañero Marlo Rojas se encuentra en los exteriores de la Casa del Maestro, en Paseo Colón. Allí se encuentra una gran cantidad de simpatizantes de Perú Libre que esta madrugada han pernoctado en el lugar. Y ustedes ya vieron las imágenes, ¿no? En algunos casos han estado bailando con música, bebiendo licor, exponiéndose al contagio, olvidándose que nos encontramos en medio de una pandemia. Por supuesto que se entiende, ¿no? Que la gente quiera estar vigilante en las calles, pero hay límites, ¿no? Que no se pueden pasar. Marlo, cuéntanos, ¿cuál es la situación en este momento? Son las 6 con 24. ¿Qué tal? Muy buenos días. Así estamos en el cruce del Girón Colón, exactamente, con el Girón Washington en los exteriores de la Casa del Maestro. Y estamos viendo en imágenes el balcón, desde donde ha dado sus pronunciamientos el profesor y candidato presidencial Pedro Castillo. A esta hora de la mañana podemos apreciar que hay algunas personas que están, digamos, en la puerta, en los exteriores, con, digamos, ropa representativa, ¿no? Y también nosotros hemos podido hacer un recorrido de que hay algunas personas que han, bueno, pernoctado aquí en la vía pública. Algunas que al parecer estaban o habían consumido algún tipo de sustancia. Sin embargo, los que estamos viendo ahora en imágenes son simpatizantes que están y que ya han llegado a esta hora de la mañana. Están listos para apoyar a Pedro Castillo. Están, digamos, con banderas del Partido Perú Libre. Y también si recorremos aquí un poco, por ejemplo, el Girón Washington, ya con dirección a la Oficina Nacional de Procesos Electorales, vemos que hay algunas personas que, bueno, por ejemplo, como este señor que está con gorra blanca ahí a la izquierda de la pantalla con una botella que al parecer tiene, bueno, una sustancia que no podríamos determinar. Pero así como él, hay varias personas que están durmiendo en la vía pública, que están, por ejemplo, en las puertas. Aquí vamos a ver, por ejemplo, a continuación también a la izquierda de la pantalla que hay más personas. Y nosotros durante la mañana hemos podido registrar de que aquí, bueno, había un ambiente un poco de fiesta, personas que estaban bailando, tomando. Podemos ver de que, digamos, la imagen continúa. Y, digamos, lo cierto es que nosotros cuando estuvimos registrando todas las imágenes, incluso el día de ayer también para 24 horas en la noche, habían simpatizantes de ambas partes, tanto de Perú Libre como de Fuerza Popular en la vía pública, e incluso en horario de inmovilización social obligatoria. Pero vamos a mostrar ahora otra vez a continuación las personas que están durmiendo aquí en las puertas de estas viviendas, de estos establecimientos que están descansando. Vemos, por ejemplo, este caballero. Vamos a ver, por ejemplo, aquí hay dos personas también. Y, digamos, a más tempranas horas habían algunos desperdicios también, compañeros. Por ejemplo, hay personas que, bueno, lamentablemente no pueden ya levantarse, no sabemos si las celebraciones se pasaron un poquito de copas, tal vez, pero lo cierto es que, por ejemplo, miren, vamos a continuar acá transitando. Hay algunos envases que hemos encontrado también. Por ejemplo, miren, aquí hay algunos, hay aquí, hay alguna persona, bueno, que ha estado descansando sin mascarilla. Y muy cerca de él también hay algunas latas de cervezas, al parecer, ¿no? Una lata de bebida alcohólica, que es lo que podemos apreciar. Y, digamos, en hora de la mañana había más tipos de desperdicios. Sin embargo, también hubo una señora con la camiseta de Perú Libre que comenzó a limpiar un poco la zona. Por ejemplo, a esta hora también podemos reportar acá. Vamos a mostrar aquí en la vía pública, hay algunas también acá en el piso. Hay algunas también latas ya aplastadas totalmente. Acá hay, por ejemplo, un empaque de six-pack. Esta bolsa negra es un empaque de six-pack. Más adelante hay otro tipo de desperdicios. Y eso es lo que podemos reportar. Vamos a continuar recorriendo nuevamente el Girón Washington, ya con destino al Girón, Avenida Paseo Colón. Y es la imagen que deja el rezago, digamos, de esta vigilia que han hecho algunas personas, algunos simpatizantes de Perú Libre, quienes hoy, bueno, se han amanecido aquí, en las puertas de estas casas, en las puertas de estos establecimientos, algunos de los cuales son comerciales. Con esta información regresamos a estudios. Así es, Marlo, quedó clara tu información. Se reitera todo el derecho del mundo a la agrupación, a la reunión, a la vigilia, incluso pues a la marcha. Pero, como tú bien mencionas, dentro de los límites de la ley hay un horario establecido, existe un toque de queda y no se puede estar traspasando y aprovechando un poco para esta reunión que ya se trastoca de ser el caso que estas personas, las que vemos en este momento a la izquierda de nuestras pantallas... Incluso eso, incluso la vigilia, incluso permanecer allí toda la noche, uno lo puede entender. Pero luego dejar las calles sucias, ponerse a beber, poner música a todo volumen. Allí también hay vecinos, hay vecinos que también seguramente quieren descansar y ponerse a hacer sus necesidades también en la vía pública. Eso es lo que uno cuestiona. Así es, y también, bueno, de lejos vemos estas imágenes que se captaron en la noche, en la madrugada, donde las máscaras ya no existen. Tantas fiestas COVID que la prensa cubre, que, digamos, criticamos los muchachos, por favor, que no se expongan, porque si se exponen, exponen a otras personas también. Y esto se ve repetido en estas imágenes, ¿no? Innecesarias, ¿no? Innecesarias cuando se puede hacer una propuesta pacífica, una vigilia directamente a lo que se fue, ¿no?, a preservar su voto de acuerdo a la versión de ellos. Gracias, Marlo, por la información. Seguiremos más adelante con más noticias electorales. Son las 6 con 29.